Esta diferencia entre el espectáculo que entretiene y la formación social y cultural que conecta con la vida, creo que es una de las características que tienen estas fábricas de artes y oficios. ¿Cómo de manera particular han encontrado ustedes a los jóvenes en esta ruta del límite metropolitano entre Ciudad de México y Estado de México? ¿Y cómo es que han trabajado con ellos? Pues han sido casos muy particulares. Como bien lo dices o como bien lo mencionas, han nacido de un clamor de la ciudadanía, han nacido de un clamor de la sociedad. Por ejemplo, en el momento en que nace el Faro de Oriente, hay una lucha de los jóvenes por encontrar espacios en los que puedan desarrollar sus inquietudes artísticas, en donde puedan expresarse, o sea, son sitios de libre expresión. Por eso mucho que se toma este concepto de talleres libres. Y, por ejemplo, planteando lo más de lado de donde me toca estar a mí, que es aquí en Paro Azcapotzalco, en Paro Azcapotzalco, Xochicali, pues nace igual de una necesidad, de una deuda histórica que se tiene con la ciudadanía de Azcapotzalco, de contar con este tipo de espacios culturales. Por ejemplo, en Azcapotzalco nosotros tenemos 27 pueblos y barrios originarios. Al principio tengo entendido que eran 34, ya cuando ocurre la división con Tlanepantla, perdemos 7, de alguna forma por decir perdemos, solamente se pasan, pero la dinámica social sigue encontrándonos, ¿no?, entre Tlanepantla, entre Naucalpan, por la unidad, nos conecta a través de la unidad habitacional del Rosario, que es en donde está, en este caso, Paro Azcapotzalco, Xochicali. Y realmente hay una clara necesidad que no se ha atendido en materia de cultura y de desarrollo comunitario por parte de los gobiernos. Y bueno, las mismas personas, los actores culturales, los actores sociales, piden durante muchos años que se genere un espacio en donde nuestras juventudes puedan llegar, puedan aprender de alguna forma o involucrarse en procesos artísticos, puedan tener alguna salida de toda esta realidad que se está viviendo, alguna alternativa a las violencias, alguna alternativa a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, alguna alternativa para expresarse. Y es como llega por ahí a oídos de Pablo Moctezuma Barragán, y en este caso, junto con Pablo Moctezuma Barragán y Román Meyer Falcón, es como hace cinco años se crea Faro Azcapotzalco, Xochicali, lo cual nos da a nosotros como personas que vivimos en Azcapotzalco, que somos de Azcapotzalco y que normalmente no tenemos acceso a esta oferta cultural, sino que siempre la tenemos que estar buscando en otros espacios, pues nos da un espacio al que podemos recurrir, en el que nos podemos reencontrar con la demás comunidad, porque de repente es difícil, ¿no?, estar en el trabajo, estar inmerso en la colonia, estar inmerso en la sociedad, y solo vivirla de alguna forma y no cuestionarla a través de un proceso, que en este caso la herramienta es el proceso artístico, pues nos da esta gran herramienta de contar con este espacio en donde ahora podemos llegar, podemos encontrarnos con nuestras familias, reencontrarnos con los demás miembros de nuestra comunidad, repensar nuestra realidad, ver formas de crear, ver formas de dialogar, entender nuevas formas también de poder aprender, de encontrarnos con estos procesos artísticos, y tener acceso a algo que se nos quitó durante mucho tiempo, ¿no?, que es vernos como potenciales creadores, o sea, de repente se siente como que eso está solamente destinado a quien tiene el dinero, quien tiene el acceso. Como mencionaba antes, estos son talleres libres, son talleres gratuitos, al final del día el poder tener acceso nos permite que lleguen los jóvenes y puedan aprender alguna de estas disciplinas, y entonces ellos mismos puedan empezar a crear y puedan transmitir, ¿no?, todos estos sentimientos que emanan desde el barrio o desde la comunidad. Creo que esta es la parte más importante de los faros, esta parte de ser un reencuentro, de no atender, como bien decías, la parte del entretenimiento solamente porque a veces hay muchos gobiernos o muchas iniciativas que solamente ven la parte de los números, ¿no? Vamos a traer a tal valeto, vamos a hacer esta cosa, y claro que todos tenemos, todos y todas tenemos un derecho al entretenimiento, al ocio, pero también eso viene cuando tienes el derecho de ejercer libremente pues esta parte cultural. Entonces la programación también de los faros atiende a necesidades e intereses específicos de nuestras comunidades, es un proceso de escucha con la gente que nos visita, con la gente que vive alrededor, porque no solo nos quedamos en los recintos, sino que constantemente estamos haciendo actividades en territorio, o sea, de cualquiera de las faros tú puedes encontrar talleristas, promotores que están en las colonias, también hay iniciativas como Barrio Adentro que están precisamente buscando espacio alrededor de los recintos en donde se pueda conectar con la demás comunidad, invitarlos a participar en los recintos, generar procesos dentro de esos espacios alternos a los recintos, pero sobre todo algo bien importante, ¿no? Dejar de ver a las personas solamente como una parte que recibe y más bien como a una parte que participa activamente en la vida cultural, que tiene una opinión, que tiene un interés, que sí puede decir, yo quiero teatro, yo quiero un evento gótico, yo quiero un concierto, creo que a nuestros niños les haría bien que tengamos más en la ludoteca, que hagamos actividades infantiles. Entonces es un proceso muy abierto de escucha que creo que se vive históricamente desde las izquierdas, ¿no? Esta parte de abrirnos y escuchar y crear todos en base a esa escucha. Fíjate que se va a recuperar esta parte. Creo que este es un planteamiento en el que quisiera hacer énfasis de una manera mucho más relevante. ¿Cómo se vive ahora? ¿Cómo se vivía antes y cómo se vive ahora? Sabemos que siempre ha habido espacios denominados Centro de Desarrollo Comunitario y que esos centros de desarrollo comunitario, como bien señalas, se reconcentraban en los números y de repente era bueno traer a la gente a que se entretenga aquí, a que pase un espacio, un rato divertido, a que aprenda algo para la vida, a que haga algo que le gusta. Y entonces se trabajaba todo desde la parte individual, desde la parte personal. Una vez que se terminaba el horario de esta actividad, bueno, pues cada quien se iba a casa y no necesariamente podían opinar. Llegaban y preguntaban qué hay y era lo único que podían trabajar. En esta parte de los faros, ¿cómo es que se genera esta dinámica? ¿Cómo consideran lo que la población necesita, quiere? ¿Cómo hacen que esta parte genere además un lazo vinculante con esta perspectiva que tú señalabas de ahora este planteamiento de izquierda, de esto que viene pegado a la cuarta transformación? Esto que señalabas también como una deuda histórica. Creo que no solo en el espacio territorial, en este lejano norte, lejano de tantas posibilidades y lejano de tantas cosas. ¿Cómo se genera este proceso de construcción? ¿Cuál es esencialmente la diferencia? ¿Cómo es que la población aquí sí opina, sí participa, sí construye? Sí, pues creo que sería tomarlo desde la parte de que pertenecemos, bueno, en este momento a la Secretaría de Cultura, a la parte institucional. Y lo tomo desde aquí porque desde ayer resignificar precisamente el término de servidor público. Porque creo que estábamos muy acostumbrados, bueno, yo me acuerdo de niño, ¿no? Que hacer el diálogo con mis abuelos y todo eso, que casi el servidor público era un dios en tierra, no era el señor licenciado que se aparecía de repente, ¿no? Para dar las dádivas o lo que sea. Y bueno, era una figura como de mucho respeto y cosas por el estilo. Y no es que se pierda ese respeto, sino más bien es darle un nuevo giro a esa palabra de servidor público y entender que quienes estamos en esos espacios, estamos al servicio de las personas que los visitan. Y más al servicio, estamos en las condiciones de poder participar. Entonces, como lo mencionaba hace un momento, parte del proceso son estos procesos de escucha, de mantenernos como siempre atentos a las inquietudes de nuestra comunidad, de generar ejercicios participativos, de generar ejercicios en los mismos territorios, ¿no? Salir del espacio y poder abrir este diálogo. De repente, por ejemplo, hablábamos del tema de la pintura, ¿no? Cómo aprendes la técnica. Y decíamos, bueno, podemos tener un espacio como cualquier casa de cultura, que es muy loable la labor que se hace en las casas de cultura. Digo, tampoco la dejemos de lado. Pero normalmente vas y si te enfrentas a la perspectiva tradicional, pues te van a enseñar la técnica de usar tal o cual pintura, haciendo un bodegón, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que hacemos es, bueno, exploramos la misma técnica, vamos a usar los mismos materiales, pero pintemos cuáles son los rasgos significativos de nuestra comunidad. Cómo se vive nuestra comunidad. Por ejemplo, un niño de 7 años, un chavo de 14, una señora de 30, 40 años, cómo ve la comunidad desde su perspectiva y usar el arte como esa herramienta para poder interpretar todas estas situaciones de cómo ellos la perciben. A través de esto, en los diálogos. Y ahí está, si me permites, creo que ahí está fundamentalmente esto que tú mencionabas de cómo vemos ahora a los actores sociales. Cómo, a diferencia de un profesor de cultura, de un profesor de música, de cine, de teatro, de cualquiera de las artes, quedan aquí transformados en los faros como en actores culturales. Estos actores culturales que no solo tienen dominio de las herramientas que están compartiendo y enseñando, sino que también tienen la sensibilidad para comprender que aquel al que le enseñan requiere comunicar algo. Que este escenario puramente cultural ya no existe. Que ahora es un escenario en donde la cultura transforma y donde el ciudadano como actor social también se involucra, se transforma a sí mismo y contribuye para un proceso social.